Bienvenidos a todos a un nuevo Pú Noticias. En esta nueva emisión vamos a mostrarte la charla ni cine ni televisión, la conferencia sobre celia kia y la octava jornada de sensibilización sobre explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Así comenzamos con el programa de hoy. ¡Suscríbete al canal! Es organizada por la Licenciatura en Comunicación Social en conjunto con la Tecnicatura Universitaria en Producción Digital de nuestra universidad. Bueno, hoy estuvimos acá trabajando todo lo que es, o un poco charlando más que nada, lo que es la producción de la serie web y los medios de difusión y las formas de comercialización que se pueden encontrar para este formato. Que, como decía el título de la charla, no es ni televisión ni cine. Con la charla sobre la realización y la identidad de la serie web, se buscó adentrarnos, inmiscuirnos en un formato que, si bien no es nuevo, que tiene una década, por lo menos en Argentina, es menos conocido que la televisión y el cine. Por eso lo presentábamos en contraposición o como espejo de aquellas dos pantallas que ya son muy conocidas y con mucha trayectoria. Tiene mucho contacto también con lo que estamos empezando a consumir cada vez más, que son productos, o sea, cuándo lo queremos, dónde lo queremos, o sea, nada, creo que es como un cambio y está bueno siempre venir a la universidad y ver cuáles son las nuevas ideas y cómo se está viendo, digamos, desde el ámbito académico este cambio en la sociedad. Es una manera de llegar a los nuevos públicos, se están cambiando los hábitos de consumo y es una industria que todavía no se descifró del todo y que incluso en las grandes industrias, en las cadenas de streaming, YouTube o Netflix o lo que sea, Ulu, ellos están redefiniendo cómo va el mercado. Así que la gente tiene que animarse en la medida que esté curiosa, creativamente, por meterse. Poder debatir, no solamente nosotros venir a hablar, sino las preguntas que nos hicieron los chicos, que muchas veces también te hacen pensar o rever las cosas, o sea, como veníamos hablando con Martín Garabal, veníamos diciendo algo y en base a una de las preguntas tuvimos que reformular lo que queríamos decir para... porque en cierta forma tal vez como lo veníamos exponiendo sonaba más frío, más distante, que nos habíamos alejado del arte, entonces es bueno encontrarte con nuevos realizadores y también repensar las formas de cómo las estás haciendo. Es muy difícil llegar al cine, es muy difícil llegar a la televisión y poder programar alguna producción. En la serie web tenemos un poco el control de la difusión, de la circulación de esos proyectos, por lo tanto es una pantalla que es accesible, que es cercana y en donde lo que más importa es la idea, que es una buena idea y una buena realización porque el público viene a buscarla a uno, digamos. No es que va a estar en una grilla disponible en tal horario, en tal momento, sino que te vienen a buscar. Por lo tanto es una ventana bastante prometedora para las nuevas voces, las nuevas miradas. Recibimos la visita de Eduardo Cueto Urrúa, pediatra gastroenterólogo y fundador de la Asociación Celíaca Argentina. La temática de su conferencia se centra en la prevención de la contaminación cruzada de alimentos y la importancia de una vida libre de gluten. Es una charla abierta, la comunidad es parte de las actividades que hacemos desde Ozunk, más que nada para hacer lo que es la promoción y la prevención de diversas enfermedades, no solo para lo que son nuestros afiliados, sino también para la comunidad universitaria y la gente que se quiera acercar del barrio, de Quilmes o de donde sean. Una persona que es solamente celíaca, que son 650 solamente celíacos, se ponen de promedio 8,48 a su sensación de salud. Si ustedes tienen 8,48 de promedio en la carrera, son excelentes alumnos. Y cuando encontramos una persona celíaca con vitiligo, psoriasis, hemorroides, pie plano, se pone 4,25. Entonces la pregunta es, ¿esa nota es por la celiaquía o por todos los problemas que tiene aparejado? Entonces las personas normales le atribuyen todos sus males a la celiaquía. Aquellos que ya son celíacos hace mucho, darle algunas novedades relacionadas a lo que es la temática y aquellos que no son celíacos también, concientizarlos de los riesgos que puede tener la mala manipulación de alimentos, o por ejemplo la venta de alimentos con la condición de alimento libre de gluten, si no lo son, que es algo que está pasando mucho. Concientizar más que nada, creo que va a ser, por lo menos lo que es mi charla, yo calculo que el doctor Cueto Rúa, conociéndolo, va a ir también orientado hacia eso. Tengo celíacos que son pumas, jugadores de rugby, celíacas modelos, celíacos que hacen triatlón, pero hacen triatlón y hacen el podio, que sí que son superhéroes. Pero, desde el momento que la obra social cubre las harinas, las harinas tornan un carácter medicamentoso y la persona celíaca en enferma crónica. Y si a vos toda la vida te tienen que dar harinas, toda la vida te tienen que dar harinas, absolutamente innecesarias, pero la obra social te las cubre, vos lentamente empezás a ser considerada una enferma crónica. Buscamos, ya desde hace varios años, generar conciencia en lo que es la prevención y la promoción de la salud. O sea, no solo la prevención, sino también promocionar salud. En este caso, o sea, si vos sos celíaco, lamentablemente sos celíaco, no te podés prevenir de eso, pero sí podemos promocionar de lo que trata la patología para generar una conciencia que, digamos, generar una conciencia que marque un poco más el sentido de comunidad, digamos, de incluir. Básicamente trata de eso. La octava jornada de sensibilización busca debatir sobre la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Participaron representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para analizar este tipo de violencia pensado como una forma contemporánea de esclavitud. Hace unos cuatro años comenzamos a trabajar las distintas problemáticas. En este caso, este tema se engloba en la temática de los derechos humanos en viajes y turismo y fundamentalmente la problemática de la explotación comercial sexual de niños, niños y adolescentes, ¿no es cierto?, en viajes y turismo. Introducir algunos conceptos teóricos mínimos que tienen que ver con la explotación sexual, desmitificar ciertas cuestiones, se habla mucho de prostitución infantil cuando en realidad queremos marcar que no es el niño el que se prostituye voluntariamente, sino que son los adultos los que lucran con este abuso, ¿sí? El adulto que paga para acceder a un niño y el adulto que genera una ganancia económica permitiendo ese abuso. Tenemos en claro que la mejor manera es trabajar conjuntamente, aprovechar las capacidades que cada uno tiene, lo nuestro desde la parte educativa, el Ministerio desde la parte de la acción específica sobre el territorio y conjuntamente se puede tener muchos mejores resultados, un menor esfuerzo y una acción conjunta siempre es más efectiva que acciones particulares. La idea es tratar de incorporar algunos conceptos, abrir siempre al debate, utilizar algunos videos, por ejemplo, de campañas de otros lugares del mundo y demás, como para abrir el debate, la discusión y la idea es que los alumnos hoy se lleven un poco el conocimiento de algunos temas que quizás muchos no conocen y bueno, seguir profundizando en estas cuestiones. De esta manera lograr reducir la cantidad de hechos que vienen ocurriendo, desgraciadamente con un incremento significativo en los últimos años y que justamente apunta a un eje que tiene la universidad, colaborar desde la óptica social en todas las problemáticas que nos permitan tener una mejor calidad de vida. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Además, podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana.